Buenas tardes a todas y a todos, diputadas y diputados, bienvenidos a la sesión de conferencia. Se instruye al secretario realizar el pase de lista de asistencia. Muy buenas tardes, diputadas y diputados. Por instrucciones del presidente procederé a pasar la lista de asistencia. Diputada Marta Soledad Ávila Ventura. Marta Ávila, presente. Gracias, diputada. Diputada María Guadalupe Morales Rubio. Diputado Federico Dorín Casar. Diputada Luisa Gutiérrez Sureña. Diputado Ernesto Alarcón Jiménez. Está apagado su micrófono, diputado Alarcón. Ernesto Alarcón, presente. Gracias, diputado. Diputada Mónica Fernández César. Mónica Fernández, presente. Muchas gracias, diputada. Diputado Víctor Hugo Lobo Román. Su micrófono, diputado Lobo. Eh, diputado Lobo. Está, bueno, haciendo la señalización de que está presente. Es claro que escucha, tal vez hay un problema con el audio, pero sí es clara su asistencia a la sesión, diputado. Clarísima. Diputado Jorge Gaviño Ambrís. Aquí. Gracias, diputado. Diputada Circe Camacho Bastida. Diputada María de Lourdes Paz Reyes. Lourdes Paz, presente. Gracias, diputado. Diputado Jesús Césma Suárez. Diputado José Martín Padilla Sánchez. Martín Padilla, presente. Gracias, diputado. Diputada Elizabeth Mateos Hernández. Diputada Mateos. Diputada Xochitl Bravo Espinosa. Xochitl Bravo, presente. Gracias, diputada. Diputado Royfit Torres González. Diputado Royfit. Diputado Royfit Torres. Gracias, diputado. Víctor Hugo Lobo, presente. Tenía problemas en mi audio. Por favor. Muchas gracias, diputado. Diputado presidente, en este momento hay ocho diputadas y diputados. Está el diputado Royfit. Alfonso, si se puede checar, dice el diputado Césma que no lo dejan entrar. Ya, me acaban de dejar. Gracias, coordinadora. Alfonso, presente. Diputado Jesús Césma Suárez. Gracias. Gracias, diputado. Diputado Royfit Torres González. Ok. Diputado presidente, hay una asistencia de nueve diputadas y diputados. Hay coro. Presente. Hola, ¿me escuchan? Hola, ya se escucha, diputado. Nada más falta su imagen. No me puedo conectar. Un segundito. Sí, diputado. Pero ya hay coros, el secretario. Está el diputado Royfit. Listo. Gracias. Muchas gracias, diputado. Si me permite, presidente, corrijo con la presencia del diputado Royfit. Hay diez diputadas y diputados. Hay coros. Muchas gracias, secretario. Le solicito dar lectura al orden del día de esta sesión de la conferencia. Por instrucciones de la presidencia, se procede a dar lectura al orden del día de esta sesión. Orden del día. Uno, lista de asistencia. Dos, lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. Tres, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. Cuatro, orden del día para la sesión presencial de la comisión permanente del día miércoles 14 de junio del año en curso. Cinco, asuntos generales. Seis, clausura. Cumplí la instrucción, diputado presidente. Gracias, secretario. Le solicito poner a consideración de las y los diputados integrantes de esta conferencia en un solo acto. Si alguien está en contra de aprobar el orden del día de esta sesión y el acta de la sesión anterior dispensando su lectura. Por instrucciones del presidente, se consulta en un solo acto si alguna o algún diputado está en contra de aprobar el orden del día de esta sesión, así como aprobar el acta de la sesión anterior dispensando su lectura. Toda vez que nadie se pronunció en contra, se aprueba el orden del día de esta sesión, así como el acta de la sesión anterior. Cumplí la instrucción, diputado presidente. Gracias, secretario. El siguiente punto es el relativo a la sesión presencial de la comisión permanente el día miércoles catorce de junio del presente año. Se informa que se recibieron los siguientes asuntos adicionales para su incorporación en el orden del día tres comunicados. El primero de la comisión de bienestar animal, mediante el cual solicita prórroga de plazo para determinar tres iniciativas y un punto de acuerdo. El segundo de la doctora Claudia C. Mampardo, jefe de gobierno de la Ciudad de México, mediante el cual se informa de su separación definitiva al cargo. Y el tercero del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, mediante el cual remite el reporte del proceso de deliberación pública de los proyectos del Plan General de Desarrollo y del Programa General de Ordenamiento Territorial, ambos de la Ciudad de México. Una iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la ley que establece el derecho a recibir un apoyo alimentario a las madres solas de escasos recursos residentes de la Ciudad de México y se expide la ley que establece el derecho a recibir un apoyo alimentario a las madres solas y padres solos de escasos recursos residentes en la Ciudad de México. Suscita por el diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del club parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Dos proposiciones. La primera, con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que el Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la Fiscalía General de Justicia, ambas de la Ciudad de México, a que garanticen que las detenciones se realicen con pleno respeto a la normatividad y a los derechos humanos. Suscrita por la diputada Nina Gisela Álvarez Camacho, integrante de la Asociación Parlamentaria Ciudadana. Y la segunda, con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente a la maestra Alfaeliana González Magallanes, alcaldesa de Tlalpan, a realizar la brevedad posible una mesa de trabajo con las personas usuarias de los diversos deportivos que administra con la finalidad de tratar diversas irregularidades físicas y administrativas manifestadas por los usuarios en dichos centros deportivos. Suscrita por la diputada Xochitl Bravo Espinosa, integrante de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas. ¿Alguna o algún diputado desea hacer uso de la palabra? En razón de lo anterior, se solicita... A la diputada Xochitl tampoco se salió, la sacaron y no puede entrar. Por favor, innovación, se son tan amables de... Gracias, ya está lista. En razón de mantener yo se solicita al secretario someter a votación el orden del día de la sesión presidencial de la comisión permanente el día miércoles catorce de junio del presente año. Por instrucciones de la presidencia, se somete a votación el orden del día de la sesión presidencial de la comisión permanente para el día miércoles catorce de junio. Diputada Marta Soledad Ávila Ventura. Marta Ávila, a favor. Gracias, diputada. Diputada María Guadalupe Morales Rubio. Guadalupe Morales, a favor. Muchas gracias, diputada. Queda registrada también su asistencia. Diputado Federico Dorín Casar. Diputada Luisa Gutiérrez Ureña. Diputado Ernesto Larcón Jiménez. Ernesto Larcón, a favor. Gracias, diputado. Diputada Mónica Fernández César. Mónica Fernández, a favor. Muchas gracias, diputada. Diputado Víctor Hugo Lobo Román. Víctor Hugo Lobo, a favor. Gracias, diputado. Diputado Jorge Gaviño Ambriz. Gaviño, sí. Gracias, diputado. Diputada Circe Camacho Bastida. Diputada María de Lourdes Paz Reyes. Lourdes Paz, a favor. Gracias, diputada. Diputado Jesús Sesma Suárez. Sesma, a favor. Muchas gracias, diputado. Diputado José Martín Padilla Sánchez. Martín Padilla, a favor. Gracias, diputado. Diputada Elizabeth Mateos Hernández. Diputada Xochitl Bravo Espinosa. Diputada Xochitl Bravo. Diputado Roifi Torres González. Xochitl Bravo, a favor. Su cámara no está prendida, diputada Xochitl. Ya. Diputada Xochitl Bravo. Ya. Xochitl Bravo, a favor. Muchas gracias, diputada. Diputado Roifi Torres González. Roifi Torres, a favor. Muchas gracias, diputado. ¿Podría prender su cámara para que quede registro? Sí. No, jala. Ahí está. Roifi Torres, a favor. Muchas gracias, diputado. Queda sentado. Diputada Circe Camacho Bastida. Circe Camacho, a favor. Muchísimas gracias, diputada. También queda sentada su asistencia. Diputado presidente, el resultado de la votación es el siguiente. 12 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. En consecuencia, se aprueba el orden del día para la sesión del día de mañana. Cumplida su escuchón, diputado presidente. Muchas gracias, secretario. El último punto del orden del día es el relativo a los asuntos generales de esta conferencia. ¿Alguna diputada o diputada desea hacer uso de la palabra? No existiendo más temas pendientes a tratar y siendo las 18 horas con 51 minutos, se da por concluida la reunión de la conferencia. Muchas gracias a todas y a todos. Hasta mañana. Hasta mañana, diputada. Gracias.